¿Cuántos pueblos indígenas se encuentran en pleno estado de indefensión? Patricia Flores Palacios, acompañándonos en este día tan especial. ¿Cómo estás, Pati? Gracias, como siempre, por esa generosa presentación, Jimena. Honradísima, como siempre, de estar en tu programa. Gracias, Pati. Gracias. En el país, la próxima administración de justicia es uno de los reflejos de cuánto se violan los derechos humanos. El drama se lleva en los casos de impunidad a través de una justicia que actúa en defensa de los poderosos. Hoy la gente clama que se respeten los derechos humanos, pero señala a la justicia como el arma implacable para dejar libres a violadores, a golpeadores, a perseguir activistas, a encarcelar inocentes. La gente hoy, y te lo decía antes de entrar al programa, especialmente cuando se le consultó sobre los derechos humanos, respondía, ¿cuál es con esta justicia en Bolivia? Lamentablemente, Jimena, ese es uno de los grandes capítulos pendientes que tiene el país en lo que va de la historia del siglo XXI. Revisando las cifras, lamentablemente, la justicia, en términos físicos, no llega ni al 30% de la población boliviana. Esa cifra es un grito de alarma enormemente desgarrador para un país como el nuestro, porque lamentablemente quedan en indefensión, como bien lo señalabas, las personas de menores recursos económicos, las personas que están alejadas de los centros de poder y de estos mecanismos de poder que generalmente favorecen a los que más tienen. Pero por otro lado, el que la justicia boliviana llegue al 30% de la población, está evidenciando que el 70%, por lo menos de la población boliviana, no puede ejercer su derecho a un proceso justo como correspondería en cualquier estado que se presta de defender los derechos humanos. Pero por otro lado, no se puede hablar del sistema judicial sin su correlato de los recursos económicos que se destinan para ello. Lamentablemente, en el tema del feminicidio, ni el 0,5% de los procesos que están en instancias judiciales llegan a una sentencia. Esta es otra señal de alarma enormemente gravísima que deja con nitidez dramática la situación de los derechos humanos en el país. Y lamentablemente, ¿quiénes son las principales víctimas? Mujeres, niñez, personas con discapacidad y fundamentalmente personas con escasos recursos económicos. Nuestros niños y mujeres, a propósito de que lo mencionas, sufren violaciones, asesinatos. Todos los días, todos los días se reportan niños en la calle expuestos a los mayores ultrajes. Esto considero que es uno de los manifiestos de violación a los derechos humanos más crueles que pueden haber en pleno siglo XXI. Así es. Lamentablemente, si bien, como decía, una de las representantes de la Asamblea Legislativa hablaba de que realmente tenemos una constitución que tiene un marco muy amplio de derechos humanos y valga la pena recordar que por esa constitución lucharon diversos sectores del país para que tengamos realmente un marco muy amplio, normativo y que estén constitucionalizados, en los hechos no se ha traducido en acciones concretas. Mencionaba hace unos minutos, ni el 1,5% del presupuesto general de la Nación va a temas de justicia. Lamentablemente, tenemos un sistema judicial que ha sido definido por la propia población como uno de los peores lastres que arrastra el país desde el siglo pasado. Estructuralmente, el sistema judicial es uno de los más lamentables y paupérrimos del contexto latinoamericano. No es casual que Bolivia sea uno de los países con mayores índices de violencia contra mujeres y niños del continente luego de Haití, considerando que Haití ha vivido una situación de catástrofe luego de un tremendo terremoto y Bolivia está luego, a la par de cualquier país en guerra, por ejemplo. Entonces, esa es lamentablemente la tristísima radiografía del estado de situación de los derechos humanos en Bolivia. Porque en términos de informes, en términos de discursividad, podemos destacar evidentemente lo bueno y lo que ha avanzado el país en términos normativos. Pero sería un gravísimo error seguir considerando que la discursividad o la fetichización jurídica son suficientes como para cambiar la realidad. Cuando las bolivianas y los bolivianos hemos luchado por un marco normativo y cuando se lo aprueba y lo ratifica la instancia estatal correspondiente no nos podemos quedar con el triunfo, entre comillas, de ese marco normativo cuando en su aplicación, como ocurre con la ley contra la violencia hacia las mujeres que es la más cercana, digamos, a mi ámbito laboral vemos que hasta el día de hoy no se han creado las instancias judiciales para que atiendan específicamente casos de violencia contra las mujeres y casos de niñez vulnerada. Cuando no hay un sistema de funcionarios públicos probos lamentamos cada día en la televisión, en los medios de comunicación y en la realidad misma que qué es lo que prima en el sistema judicial la corrupción, la prebenda, la compra y venta de sentencias, de procesos y lamentablemente cuando las víctimas acudimos a ese sistema atravesamos un verdadero calvario desde la declaración, desde tratar de evitar la revictimización perdón de las víctimas, valga la redundancia en todas las instancias de este tortuoso calvario Entonces, hoy, 10 de diciembre, donde se conmemoran los 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos podemos decir que en el país sí hemos avanzado pero que es mucho más largo el camino y mucho más preocupante de lo que debemos aún enfrentar como país y como sociedad ¿Bati, qué sucede con los casos donde los que denuncian la corrupción son detenidos? Son apresados No tienen mi derecho a un proceso justo Volvemos con el tema de la justicia dentro de lo que es esta administración Cito los casos Fondioc, Banco Unión o aquellos sin pruebas que están en las cárceles del país por denunciar o por actuar contra el gobierno como el caso del dirigente de Adep Coca, por ejemplo Bueno, lamentablemente la justicia está permeada por otros órganos del Estado lamentablemente constatamos cotidianamente que la justicia no es un órgano independiente del poder político y bueno, esta es una lacra que la venimos arrastrando históricamente en el país y lamentablemente es muy poco lo que hemos podido avanzar en lograr la independencia de poderes porque si tuviésemos una justicia independiente y prueba probablemente no estaríamos enfrentando este tipo de situaciones tan lamentables donde prima por sobre todo el interés político y partidario pero por otro lado es muy poco lo que se ha hecho en términos de transformar las estructuras sobre el cual está funcionando ese andamiaje tan complejo de la justicia en nuestro país lamentablemente nos conformamos con una discursividad profundamente engañosa no es suficiente una campaña mediática que nos diga que la justicia está funcionando bien cuando la realidad cotidiana nos está mostrando lo contrario si revisamos hoy en día la prensa encontraremos que al menos el 30% de la cobertura noticiosa tiene que ver con casos de violaciones serias a los derechos humanos el tema más serio sin duda es el del feminicidio y el infanticidio pero por otro lado están los otros casos que tienen que ver con profundas violaciones a los derechos humanos lamentablemente en las cárceles más del 40% de la población carcelaria según los informes que han presentado distintas organizaciones de derechos humanos están por situaciones preventivas más del 40% de las personas privadas de libertad están sin sentencia ejecutoriada esta es una llamada de atención enormemente grave para un país de renta media para un país que está avanzando en otros campos de los derechos humanos pero el tema de justicia es algo tremendamente preocupante y preocupante hace más de una década y seguimos en esta suerte de perversidad de autoconvencernos de que hemos avanzado cuando las bases estructurales de una sociedad que se presta de defensora de derechos humanos está andando en un andamiaje profundamente corrupto profundamente endeble entonces yo creo que ahí como bolivianos tenemos un gran capítulo por avanzar porque vuelvo al tema que me corresponde que son las mujeres como es posible que la mitad de la población boliviana tenga que padecer la infamia de un sistema judicial que la condena y la revictimiza permanentemente la mitad de la población boliviana es víctima de violencia si comparamos las cifras cada tres días por lo menos muere una mujer brutalmente a manos de su pareja y lamentablemente los casos de violencia que se dan contra la niñez en nuestro país ocurren dentro del hogar y quien se hace cargo quien se hace responsable somos las víctimas invisibles de un sistema absolutamente indolente en tema de justicia en los detenidos preventivos que tú hacías referencia qué pasa qué sucede en las cárceles del país los reclusos solo pierden su derecho a la libertad pero tienen igual derechos humanos y en las cárceles Patricia me puedo asegurar que se vive en un inframundo podredumbre total la mayor escuela la criminalidad esas son las cárceles en el país y ni qué decir cuando vemos esa situación sumada por ejemplo a la negación del derecho a la salud a la educación a una alimentación medianamente humana o los niños viviendo con asesinos violadores conviviendo en esos espacios que para la niñez son insanos pero por otro lado cuando vemos la realidad de la calle cuando vemos la realidad de los centros de acogida encontramos también niveles de indefensión enormemente preocupantes y es lamentable yo recuerdo en las investigaciones que se hicieron en la defensoría del pueblo cuando me tocó estar en esa instancia veíamos esta suerte de paradojas madres y padres privados de libertad luchan porque sus niños estén bajo su tutela porque están convencidos de que fuera corren mayor peligro que dentro esas son las paradojas del infierno con el que vivimos en esta situación de indefensión y de ausencia de defensa de los derechos humanos es un tema muy duro que son necesarios hablarlos son necesarios hablarlos siempre es muy duro cuando hablas de los niños de las mujeres de las cárceles de lo que ocurre y acá tengo que hablar también de otro tema de los derechos humanos que tiene que ver con la solidaridad activistas organizaciones que han estado haciendo vigilia en los estrados judiciales para lograr que una víctima tenga un proceso judicial justo esos activistas esas mujeres esas estudiantes universitarias perseguidas por la policía detenidas apresadas porque por solidarizarse estamos en un momento en que ya se ha judicializado incluso la solidaridad eso es también duro que estamos construyendo cuáles son los mensajes que estamos dando a esta sociedad de por sí ya en unos niveles de deshumanización tan crueles creo que son las resonancias precisamente de la crisis estructural del sistema judicial en el que vivimos y donde la independencia de poderes volvemos nuevamente a lo anterior Jimena lamentablemente han perdido las fronteras que deberían tenerse para mantener poderes idóneos e independientes entonces es ahí donde lamentablemente las víctimas terminan siendo las y los ciudadanos con menores recursos económicos y que se exponen en aras de una defensa por un bien mayor en fin y lamentablemente muestra el rostro no más de lo que vivimos también como sociedad de esa deshumanización de los propios poderes del Estado cuando lamentablemente los servidores públicos son los primeros garantes de los derechos humanos y si empezamos a desmenuzar tan solo esa responsabilidad Jimena veremos que la cadena de vulneración de derechos termina siendo infinita por donde miremos en las distintas aristas de nuestra sociedad es tremendo si nos vamos tan solo al servicio de salud es un calvario por el cual deben pasar las niñas los niños las adolescentes y las mujeres por solo mencionar unos estamentos de la sociedad en situación de violencia tienen que tienen que madrugar horas en la mañana para conseguir una ficha en medio de su dolor de su desangre que pasa por ejemplo con una víctima niña de violación cuando tiene que atravesar no solo las instancias policiales para la denuncia sino cuando debe cubrir ese cuerpecito de los golpes de la violencia de los vejámenes de los que ha sido víctima cuando uno va a los centros de salud del estado las peripecias que tienen que pasar las niñas los adolescentes las mujeres la población adulta mayor ese es realmente desgarrador vemos los hospitales atestados de gente entonces yo creo que una fecha como esta debe ser fundamentalmente una fecha de llamada de atención a nuestras autoridades porque a veces parecería que desde el escritorio desde esta suerte de poder que te encumbra estás como alejado de esta realidad que cotidianamente vivimos las y los ciudadanos yo en menos de un año y medio he perdido a mi padre y a mi hermana por problemas de salud y he sido testigo nadie me lo puede quitar de la memoria de las condiciones paupérrimas que viven por ejemplo las personas que sufren de cáncer largas colas información precaria que te dan los médicos no hay información que te diga específicamente cuáles son los tratamientos pre y post radiación o quimioterapia o en fin u otros tratamientos y te imaginas si una persona que tiene que lucha por su fuente laboral que que tiene ciertos ingresos económicos pasa por esto imagínate la indefensión de las personas que están en condiciones económicas mucho más austeras es realmente terrible es enormemente doloroso el sistema público de salud y el sistema privado en el cual terminas empeñando lo poco que tienes de tus bienes para lograr salvar la vida a un ser querido es tremendo a quien te quejas en ese país a quien le dices que están vulnerando tus derechos a quien le ruegas que te ayude que pasó con toda una institucionalidad que se ha creado y que costó muchísimo muchísimo no hay defensoría del pueblo yo creo que en esta suerte de cooptación y de ocupar todos los espacios de poder yo creo que el gobierno y particularmente el partido en función eventual también del poder ha tenido una habilidad y una destreza de relojería para ocupar todas las instancias estatales en esa suerte de legitimación y de ampliación de sus horizontes en el en el poder y en ese sentido yo creo que ha sido muy muy hábil en cooptar una institución como la defensoría del pueblo que le costó muchísima demanda a la sociedad boliviana no fue una concesión del gobierno de turno de ninguna manera y creo que durante la gestión sobre todo las dos primeras sesiones de las que tuve la suerte y el honor de participar yo creo que se hizo mucho en términos de la institucionalidad y del avance de los derechos humanos porque finalmente fue una institución que sentó las bases institucionales dentro del estado para poner un cierto orden a la indefensión y a la vulneración de derechos humanos era una institución que tenía legitimidad para exhortar a los distintos poderes del estado y a los servidores públicos para que cumplan con su mandato de ley para que cumplan con lo que decía la constitución política del estado pero en cambio hoy tenemos una institución que más bien está alineada a instancias gubernamentales entonces ¿qué instancia tiene hoy el ciudadano para interpelar a los servidores públicos sean del nivel jerárquico que sean? lamentablemente ninguno y por otro lado creo que en esta década las instituciones de derechos humanos también han perdido de algún modo la impronta que tuvieron en décadas anteriores creo que las circunstancias por las que ha vivido el país han menguado digamos su capacidad interpeladora yo creo que de algún modo estamos viviendo también una crisis profunda en el fortalecimiento de los derechos humanos y esta es una mirada que debemos tener de manera autocrítica quienes estamos del otro lado del poder y encontrar los mecanismos nuevamente de interpelación y yo creo que la interpelación no tiene que ser precisamente la confrontación Jimena de ningún modo yo creo que la interpelación nos convoca a que encontremos instancias de diálogo para buscar soluciones concretas a los grandes males que vive la sociedad boliviana en términos de derechos humanos como es posible que Bolivia siendo un país de renta media con ingresos económicos importantes tenga los mayores índices de feminicidio de la región luego de Haití como es posible que tengamos un sistema de salud enormemente precario un sistema judicial que a nivel estructural es tremendamente lamentable un sistema judicial que no llega ni al 30% del territorio boliviano y que no tiene ni un 5% del presupuesto es absolutamente dramático ¿cómo es posible que se hable tanto del respeto a la madre tierra que se hable tanto del respeto a la madre tierra cuando no se cumple la consulta previa informada de buena fe a otro sector también tan vulnerable de nuestra sociedad nuestros hermanos los pueblos indígenas que están tan solos tan abandonados y que de pronto despiertan con el ruido de máquinas que están ingresando por instrucción del propio gobierno con autorización de yacimientos a sus territorios reservas sin importar el daño que les hace lamentablemente yo creo que estamos viviendo un recambio de los mundos imperiales y lamentablemente la presencia china en su lógica imperial capitalista es tremendamente depredadora como lo fueron los otros las otras instancias imperiales también y lamentablemente el costo de esta arremetida imperial asiática está evidenciando una enorme crueldad no solo contra la madre tierra por su lógica extractivista sino como bien decía Jimena contra los pueblos indígenas originarios y campesinos que lamentablemente luego del tifnis como país hemos tenido un enorme quiebre y las consecuencias probablemente las veamos en el mediano plazo pero en el corto plazo lamentablemente nos hacemos como la vista gorda de un otro estamento que también es vulnerado en sus derechos lamentablemente y de los que el país a veces no quiere ver con la seriedad que debería y cuando me refiero al país me refiero a las distintas instancias del estado pero también a nosotros como sociedad yo creo que ese es el gran capítulo pendiente y probablemente uno de los capítulos más dolorosos de este proceso de cambio para la voluntad política para poder avanzar para poder hacer para poder construir para mejorar lo que está mal se necesita voluntad política de otra forma no se puede avanzar lamentablemente no y creo que en el país transitamos en esta suerte de paradojas es interesante ver desde las luces por ejemplo que el país ha avanzado mucho en el derecho humano al agua y al saneamiento por ejemplo tenemos un país que está interconectado en redes de agua potable etcétera está haciendo importantes avances lo mismo en el campo educativo etcétera pero tenemos grandes bolsones donde todavía se siguen vulnerando los derechos humanos uno es el tema también de los derechos indígenas campesinos y originarios el tema de las mujeres de la niñez y el sistema de justicia que sigue siendo paupérrimo y precario entonces creo que nos hace falta una mirada autocrítica yo en este sentido me siento profundamente pesimista Jimena porque tenemos una década del proceso de cambio de un gobierno que fue profundamente esperanzador cuando asumió el gobierno pero que al cabo de 10 años lamentablemente ha mostrado que también tiene grandes debilidades y grandes debilidades en el tema de derechos humanos y bueno yo creo que la historia y el tiempo decantan yo creo que estamos viviendo las consecuencias justamente de estas paradojas históricas Patricia Flores Palacios agradezco tanto tu presencia eres una persona que ha trabajado toda la vida en esto eres activista periodista comunicadora investigadora has sido defensora adjunta de la defensoría del pueblo eres una persona que no tiene ese punto de vista político eres tan imparcial tan clara tan profunda que yo sé que tu mensaje y tu reflexión le ha llegado a todos esperamos que le llegue a los tomadores de decisión gracias Patricia gracias Jimenita por la oportunidad y no perdamos de vista la interpelación pero la interpelación en espacios de diálogo de autocrítica nos hace falta no necesitamos enfrentarnos no necesitamos violencia ya la violencia la vivimos y la sufrimos cotidianamente Jimena gracias por el honor de permitirme compartir contigo gracias muchísimas gracias momento de irnos en este momento hacemos una pausa para ir hasta la unidad móvil adelante por favor gracias 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 por ver el video.